¿No hay algún tema en especial que domine los encabezados de la prensa? Buenos días, Lalo. De ti, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Fíjate que no, lo que sí se destaca en los titulares está dispersa la información, pero sí se destaca en fotografías la reunión que se dio ayer entre el presidente López Obrador, Carlos Slim, y Claudia Sheinbaum, de la cual no se dio información. Eso es algo que se destaca y una tromba en el Estado de México con fotografías. Sí, vi una fotografía donde alguien está sacando algo de un automóvil con el agua casi a la cintura, ¿no? Así es, Lalo. Coche rojo, por cierto, que se me parece raro que una fotografía se haya compartido en dos diarios. Sí. Muy ilustrativa la foto, por cierto. Sí, desde luego. Pues eso es lo que más se destaca esta mañana, Lalo. A ver, vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 23 de junio. Reforma. Esconde millones el pollo verde. Investigan operaciones de Ricardo Gallardo. El Universal. Violencia familiar se dispara en 2021. De enero a mayo, este delito registró un aumento de 24.7% respecto al mismo lapso del año pasado. Excelsior. Rechacé perseguir a políticos penalmente. Andrés Manuel López Obrador. Milenio. Son seis los grupos criminales que pelean Tamaulipas a tiros. Expertos en seguridad ven terror, no terrorismo, en la matanza indiscriminada en Reynosa. La jornada. Tienen un tercio de la riqueza nacional, 1% de millonarios. Se agudizó la desigualdad en el país con la pandemia. Credit Suisse. El financiero. México de los países con más desigualdad. PNUD. América Latina, la segunda región del mundo con más rezagos. El economista. Promedio de la mezcla mexicana supera pronóstico y genera recursos. Supera por 17 dólares criterio de política económica. El heraldo de México. Contagios crecen 16% en verde. Dos semanas. El sol de México. Uno de cinco carece de servicios de salud. Coincide con llegada del Insabi. Reporte índigo. Multas blandas. Las sanciones contra servidores públicos y empresas acusadas de actos de corrupción se intentan aplicar con base en expedientes endebles creados por las autoridades, lo que permite impugnar los castigos con relativa facilidad, impidiendo que se cobren. Además, pone en evidencia la debilidad institucional del país. La razón de México. Crece mortalidad materna por COVID aún con pandemia a la baja y vacunas. Primera causa de decesos en ese sector. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo.